Tenemos una sorpresa, Javi, que apenas llegó hoy en el correo, después de tres semanas de haber pagado 170 dólares, bueno, casi 170, que para que llegara rápido, ¿qué será, Adrián? Apenas la tenemos, no pasa por qué. No digas que es, Adrián. ¡Javi! ¡Ven, que tenemos una sorpresa! ¡Ven! Me cobraron 60 dólares para que llegara rápido, ¿eh? Aclarando, no costó 100, 160 y algo. Costó el pasaporte y la llegada rápido, pero duró tres semanas. Pregúntalo rápido. Te llegó un regalito en el correo. ¿Qué es, mamá? ¿Algo? No le das la vuelta, Javi, que no se vea la dirección. ¡Es mi pasaporte! ¿Pregúntalo a tres meses? Pues ya, ¿cómo que a tres meses si pagamos para que llegara rápido? Está indiferente, es como dos partes, mira. ¿Dos fotos? Mi foto y todo. ¡Está chida! Tiene ya para escanearlo aquí. ¡Oh, está chida! Sí, a ver, vamos a verlo por dentro. Nos vamos a enseñarles la foto. Miren qué bonito está. Muy diferente a los otros. Totalmente diferente hasta donde está la foto. Ya tiene dos fotos, ¿verdad? Ajá. Antes nomás tenía una. Sí. Bueno, vamos a entrar por nuestros perigos a México. ¡Vámonos! ¡Vámonos!